Hola, ¿qué tal familia? Qué gustazo saludarles de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar de los puntos negativos de vender en el marketplace de Liverpool. Me estoy refiriendo únicamente al marketplace, no a vender en las tiendas físicamente, porque ahí no tengo experiencia, pero vendiendo a través de su marketplace sí tenemos bastante experiencia. Y antes de entrar de lleno al tema y ver estos puntos negativos, recordarte que todos los marketplaces tienen puntos positivos y tienen puntos negativos. No te estoy diciendo que no vendas en Liverpool, nosotros vendemos ahí y la verdad que facturamos mucho ahí. Así que quédate con eso, la verdad. Nada más quiero decirte o quiero informarte de todos los puntos negativos que tienen, bueno, para que de antemano ya los conozcas. Y otra cosa muy importante es que debes de saber que cuando estás vendiendo en un marketplace, Amazon, Liverpool, Mercado Libre, Walmart, el que sea, estás rentando un espacio en ese marketplace. Tú no mandas ahí, tú tienes que ajustarte a las políticas de ese marketplace. Así que tienes que llevar eso en mente porque muchas veces pierde la gente o los vendedores, pierden mucha energía peleándose con los marketplace, pero realmente ahí nosotros no mandamos. Es el marketplace el que manda. Nosotros simplemente estamos como quien dice rentando un espacio a cambio de todo el tráfico que ese marketplace tiene y que eso se puede traducir en ventas para nosotros. Entonces, dicho esto, empezamos. El punto negativo número uno de vender en Liverpool es una plataforma muy compleja. La realidad es que es una plataforma súper compleja de utilizar. Nada que ver con Mercado Libre, nada que ver con Amazon que son. Se puede decir plataformas o marketplace muy sencillos de utilizar. Acá son súper complejos. Es más, utilizan diferentes plataformas para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, una plataforma donde listas o publicas el producto de manera inicial. Después de que tu producto pasa a esa plataforma o pasa lo que llaman ellos el calidad, el departamento de calidad, tienes que entrar en otra plataforma. Cada plataforma con su usuario y su contraseña independientes. Tienes que entrar en otra plataforma, ya la segunda, para finalizar el proceso de alta de tu producto. Y en esa segunda plataforma es donde diariamente estás viendo las ventas e imprimiendo las guías para mandar los productos. Luego está otra plataforma para facturación. Es decir, si un cliente te pide factura, tienes que entrar en esta tercera plataforma con su propio usuario, su propia contraseña para poder subir ahí la factura y que se le envíe al cliente que la solicitó. Luego hay otra cuarta plataforma de proveedores. En esa plataforma entras y es donde estás viendo los pagos que te están haciendo. Entonces son mínimo, mínimo cuatro plataformas y eso lo vuelve altamente complejo. No sé por qué lo hacen de esa manera, pero bueno, así es como al momento de grabar este video es como se gestiona este marketplace de Liverpool. Y yo esto lo veo como un punto muy negativo, algo súper tedioso y es la complejidad de sus plataformas para utilizarlas para nosotros como vendedores. El punto negativo número dos viene siendo un servicio de cliente complicado. Tienen un canal de WhatsApp para los vendedores y en ese canal de WhatsApp regularmente sí te responden, pero regularmente te mandan a un formato, a un form de esos de Google Drive, donde básicamente todo se gestiona a través de formatos, a través de llenar formatos y mandar esos formatos. ¿Verdad? Por ejemplo, si le quieres cambiar el título a una publicación, hay que llenar un formato. Quiero necesito cambiar el título a esta publicación porque X o Y o Z. Si necesitas cambiar un código de barra, necesito cambiar, llenar un formato, una devolución. Si te devolvieron un producto, te llegó en mal estado y bueno, tú quieres solicitar ayuda para que te repongan el dinero, ¿verdad? Lo que vale el producto. Hay que llenar un formato. Es decir, para todo absolutamente hay que llenar un formato. Hay diferentes formatos dependiendo lo que quieras hacer y la verdad que eso vuelve el servicio al cliente una locura. Es muy, muy complicado ese servicio al cliente. Te repito, si hay un canal de WhatsApp, si te contestan por WhatsApp, pero regularmente te canalizan a llenar un formato, un formulario. Y por supuesto, subes el formulario, lo reciben y pasa mínimo dos semanas en que puedas obtener una respuesta a lo que estás solicitando. Y el punto negativo número tres viene siendo la comisión, una comisión elevada. Regularmente en Amazon, en Mercado Libre, que son las principales referencias, pagas una comisión por venta del 15 por ciento, al menos al momento de grabar este video. Claro que hay otras opciones que si quieres hacer una, si quieres publicar tus productos, por ejemplo, de Mercado Libre como como Premium, bueno, pagas 19, una comisión del 19 por ciento, 19.5. Bueno, en este caso, en Liverpool, la comisión es del 23 por ciento. Entonces, si tú comparas el 23 por ciento versus el 15 por ciento de Mercado Libre o el 15 por ciento en general que está en Amazon, es una comisión elevada. Entonces, a pesar de que es un marketplace nuevo, de que la verdad que es muy complicado de utilizar, de todos modos están poniéndonos una una comisión muy elevada por venta. Entonces, yo lo veo esto como un punto muy negativo. El punto negativo número cuatro viene siendo una impresión de guías compleja. La verdad es que cuando se te genera una venta, tienes que ingresar a venta por venta. Tienes que ir poniendo las dimensiones del producto, el peso del producto y si quieres, el valor del producto. Pero esto lo tienes que estar haciendo por venta. Vamos a suponer que tienes este micrófono, lo tienes listado y vamos a suponer que se te venden diez veces. Bueno, tienes que entrar a cada una de las ventas y en cada venta tienes que poner cuánto mide, cuánto pesa, largo por ancho, por alto, peso, dimensiones y el valor del producto. Luego irte a la venta número dos y meter la misma información. Es decir, no se maneja como Amazon, como Mercado Libre, que ya tienen esa información guardada y si se te genera una venta del mismo producto, pues ya se da por default esa información. Aquí no, aquí la tienes que ir agregando manualmente, venta por venta. Una vez que agregas esa información, tienes que esperar un tiempo y a veces ese tiempo se hace largo, se hacen una hora, se hacen dos horas. A veces es rápido, no sé en qué consistirá, pero a veces sí se lleva mucho tiempo en que tu guía quede lista. Ya que metes esa información del producto, entonces vas a poder imprimir tu guía. Vamos a suponer que te imprimes la guía y es una guía de esta feta. Entonces vas a poder imprimir esa guía en base a la información que metiste y luego ya pegarla en el producto y mandar ese producto a la paquetería. Pero la verdad que es un proceso muy engorroso, muy complejo, muy manual todavía y tienes que estar poniendo la misma información una y otra vez en cada venta. El punto negativo número 5 vienen siendo las devoluciones. Te hablé un poquito acerca de ello ahorita. Si se genera una devolución, el producto te llega dañado. Lo que tienes que hacer es un proceso también un poquito complejo. Para empezar, tienes que llenar un formato donde vas a poner toda la información del producto. Al producto le tienes que tomar fotografías o sea, tienes que tener evidencia de ese producto, tomarle fotografías en el estado que te llegó. La caja, tomarle fotografías, fotografía a la guía que viene en la caja que sea muy nítida, que se pueda ver exactamente pues que esa guía corresponde a una venta tuya. Y bueno, toda esa información la tienes que vaciar ya sea en un PowerPoint, en un Word para luego convertirlo a PDF. Y ya que toda esa evidencia está en un PDF, tienes que llenar un form, un formato como te decía ahorita que todo lo manejan por formato, donde vas a llenar toda la información de tu empresa, toda la información de tu cuenta, tu número de proveedor, tu número de tienda, etc. Y vas a tener que subir ese PDF. También es un proceso medio engorroso, pero bueno, a día de hoy es como ellos están gestionando las devoluciones, las devoluciones que te llegan dañadas. Y el último punto negativo viene siendo una alta de productos complicada. Es decir, si tú quieres listar o publicar tu producto en el Marketplace de Liverpool, es un proceso complejo. Como te decía, para empezar hay diferentes plataformas. Vas a empezar con la plataforma número uno y vas a subir ahí como que toda la información básica del producto. Pero son altamente exigentes y hay un alto porcentaje de rechazo. Sobre todo las fotografías te las piden de una de una medida especial y de un peso especial y de una calidad especial. Es decir, no son las mismas fotografías que puedes utilizar en Mercado Libre, que puedes utilizar en Amazon, que son las fotografías como las estándares. ¿Verdad? Aquí no. Aquí te la piden en una medida especial, con su peso especial, con su calidad especial. Y luego ya que logras subir toda esa información que obviamente va a llevar la descripción del producto, que va a llevar los títulos, todo lo que conlleva un buen listado. Pasa por un proceso de calidad y regularmente te lo rechazan. Regularmente te dicen, ¿sabes qué? Esa fotografía no puede ir en el puesto número uno de tus fotografías. Tienes que hacer otra fotografía o detallitos así, pero regularmente te rechazan las altas y tienes que estar resubiendo la información hasta que bueno, ya cumples con todos esos requisitos que son estrictos y ya puedes tener tu producto listado. Pasas ese proceso, entras en la otra plataforma, la número dos y terminas de hacer el alto de tu producto. Pero en realidad es muy complejo el listar un producto. Nosotros en ocasiones ya nos hemos frustrado porque hemos tardado como un mes. No te miento, desde que iniciamos el alta pasa un mes hasta que por fin no los aceptan. En otras ocasiones ha sido un poco más rápido, pero regularmente es un proceso complicado y frustrante. Y bueno, esos son los puntos negativos. No sé si ya has utilizado el Marketplace de Liverpool y se me pasó algún punto negativo. Déjamelo aquí, por favor, debajo en la cajita de los comentarios. Nos va a ser de mucha ayuda en la comunidad. Finalmente quiero darte mis recomendaciones. Mis recomendaciones de que si utilices esta plataforma, este Marketplace, si lo pruebes, porque nosotros, a pesar de todas estas barreras de entrada y todas estas complicaciones, la verdad es que estamos facturando bien en Liverpool. Así que yo te animo a que pruebes esta plataforma. Tal vez tu producto sea un buen producto, haga un buen fit con este Marketplace y empieces a generar una facturación interesante. Recuerda, los Marketplace trata de sacar el máximo de facturación, teniendo en cuenta que en ese lugar tú estás rentando un espacio. Tú no eres el que manda, así que yo te recomiendo que paralelamente a esto empieces a crear, si no la tienes aún, tu tienda en línea. Tu tienda en línea se debe de volver como el headquarter o el canal principal de venta de tus productos. En tu tienda en línea tú eres el que tienes el control, tú eres el que manda, tú eres el que determina todo, tú eres el dueño de la base de datos de clientes y prospectos que se va generando. Tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Así que empieza a crear tu tienda en línea para que se vuelva tu canal principal de ventas. Pero yo te recomiendo que utilices Marketplace también para sacarles el máximo provecho de venta, de posicionamiento de tus productos, de posicionamiento de tu marca y de facturación. Y un dato muy importante, se supone o que lo sano es que tu tienda en línea genere el 50% mínimo, el 50% del volumen total de tus ventas y que el otro 50% esté dividido entre los otros Marketplace o canales de venta que utilices. Esto significa que no vas a depender 100% de un Marketplace o de otro canal de venta externo, sino que la mayoría de tus ventas van a generarse en tu tienda en línea y eso es lo más sano. Pero bueno, finalmente prueba este canal de ventas, te vas a topar con estas complicaciones, pero si logras pasar estas barreras de entrada, tal vez empieces a facturar muy bien porque sí es un muy buen canal de venta. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y recuerda, crea tu marca.